Señora, llegó el reventón A ti traigo cualquier cosa No traigo yautía blanca También traigo calabazas Ay, sé, dulce, nota buena Y malanca Se duerme, vengo Cacerita no se duerma Que traigo mi fiendas Pa' que complete su guiso Algo hay que vacilo Pa' que complete su guiso Hombre, me enarco Ay, qué vacilo Llegó el reventón Ya llegó el reventón Cacerita no se acueste Que a dormir Que aquí llegó Su reventón Llegó el reventón Ya llegó el reventón Yo le traigo para usted Lechuga y tomate Y su rico ají Llegó el reventón Ya llegó el reventón Que reventón Que reventón Que reventón Que aquí llegó Su reventón Llegó el reventón Ya llegó el reventón Ya llegó el reventón Llegó el reventón Llegó el reventón Ya llegó el reventón Ya llegó el reventón Que reventón Que reventón Que reventón Aquí llegó su reventón Gracias por ver el video.